¡Hola, Géminis! Hoy es domingo, 27 de agosto de 2023, y hoy te sientes llenísimo, llenísima de optimismo. Has beneficiado enormemente a muchísimas personas en tu vida y has sembrado karma bueno. Te ha tocado cumplir un rol de vida de una gran persona que simplemente te necesita. O sea, que le has echado una mano a alguien. Puede hacer mucho tiempo, pero como el karma siempre suma, a lo mejor no sabes cuándo te va a venir lo bueno a tu vida. El universo sabe que puede contar contigo, metafóricamente hablando, y con tus mejores intenciones y tu corazón noble, y sentimientos para que puedas hacer feliz a personas que en realidad lo necesitan. Es como si a través de ti se canalizaran las bendiciones del cosmos. Eres muy detallista, y cuando se trata de sorprender con un detalle, lo haces de una gran manera, porque eres un signo muy especial. Enhorabuena, porque en ese aspecto eres una gran persona. No pienses que el cosmos ha puesto más carga de la que debe en ti, porque el cosmos solo nos da lo que podemos aguantar. En realidad no es así. Puedes con todo lo que te propongas y no te sientes presionado o presionada. Desahógate con tus seres queridos y con aquellas personas que en verdad sabes que están ahí para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud cuida tus manos y tus pies, pues las actividades que realizas en tu trabajo y en tu hogar hacen que desgastes de forma frecuente y en gran manera estas partes del cuerpo, las manos y los pies, las articulaciones en general. Utiliza cremas, toma tus descansos entre sesiones de trabajo a lo mejor, para que así no tengas ningún inconveniente ni posibles accidentes. Si además hoy, por un casual, aunque sea domingo, tienes que trabajar o vas a hacer cosas en casa que puedan ser muy tediosas o muy complicadas, no te agobies, no lo hagas con demasiada fuerza. Utiliza ese sentido común, porque además los astros te recomiendan, por ejemplo, que apretes una pequeña pelota de estas de goma antiestrés para que el movimiento diferente en tus manos haga que puedas descansar. Para el tema laboral, a pesar de que la situación externa no esté en las mejores condiciones, no significa que tú vayas a pasar por un mal momento lleno de incomodidades. Te ofrecen algún tipo de bono o extra en tu trabajo en los próximos días y las ganas que tienes constantemente de seguir adelante se hacen mucho más fuertes. Eres una persona demasiado optimista que siempre sigue caminando a pesar de las adversidades y obstáculos que puedan colocarse en el camino. De hecho, utiliza cualquier dinero extra que te otorgarán para invertir en aquello que en realidad necesites. O si tienes un proyecto a largo plazo de tener tu negocio propio o algo por el estilo, o a lo mejor ya lo tienes y tienes que reinvertir las cosas pues lo harás con la mayor consciencia. Eres una persona que está frecuentemente activa, por lo tanto, se entiende que estés estresado o estresada en algunos momentos, ya que no tienes buenas ofertas laborales en el caso de que estéis buscando trabajo, mas sin embargo te comento que en los próximos días una persona en la que confías te puede ofrecer un trato al que no vas a querer negarte porque va a ser maravilloso. Eso sí, máxima gratitud y no dudes ni un segundo. Tienes que ver esta oportunidad para desarrollarte y aprender nuevas cosas que te otorgarán la experiencia necesaria para afrontar los próximos desafíos de la vida. Para el tema económico financiero, desarrollas una buena relación con el dinero y por eso los astros te mantienen en calma y te sientes bastante feliz, aunque obviamente a lo mejor todavía no estás en la cifra que a ti te gustaría haber conseguido. Pues todo lo que vas a traer a tu vida se tratará de riquezas y no solamente monetarias sino también de experiencias. Eres una persona muy honesta que dice lo que siente. Te digo que cada vez que sientas que necesitas algo y tengas el dinero, no dudes en comprarlo. Quita de tu mente esos pensamientos erróneos y esas tradiciones antiguas que no te permiten desarrollar tu mente de forma fructífera, tu mente ambiciosa. Ojo, porque tienes una mente ambiciosísima que si la aplicas y la ves a consciencia y no me estoy refiriendo a ambición porque hay gente que no es ambiciosa y no pasa nada, sino que me estoy refiriendo a lo que puedes hacer a través de tu intelecto. Para el tema del amor, convives con una persona, en el caso de que conviváis, con la que de algún modo os habéis estancado un poquitín. O sea, hay como una meseta, como una línea recta en las emociones. Sientes que de alguna forma no es que estéis perdiendo el tiempo, pero sientes que el tiempo pasa demasiado rápido y a lo mejor no estáis haciendo o nada especial o nada que tú consideres que pueda estar complementando. Comentarte que no es culpa de nadie. A veces las personas con las que estamos generan cambios en la vida, pero es algo que no puedes prever. Acuérdate que a pesar de que sea tu pareja, todos juntos, como pareja, como individuos, tenéis libre albedrío y puedes hacer tú muchas cosas que realmente mejoren la pareja. Me refiero, muchas veces le echamos la culpa a la pareja pensando que, hoy, es que ya parece que no me demuestra, es que parece que ya no me dice, es que parece que ya no me hace. Bueno, pero es que tú también tienes dos manos, tienes un cerebro prodigioso, tienes un corazón que late desde el amor y eres uno de los signos más ingeniosos de todo el zodíaco y además que los astros hoy están de tu parte. Por lo tanto, invéntate algo diferente para hacer con tu pareja y puede pasar varias cosas. Una, que su reacción sea de sorpresa, pero que no entienda muy bien por qué hay que hacer eso, porque a lo mejor estáis muy acostumbrados a ese estado de apatía. O dos, pues que le encante y que se lo pase pipa y que volváis a rememorar viejos tiempos y crear nuevos recuerdos entre ambos. Pero uno de los dos tiene que dar el paso y aquí quien está escuchando información de ventaja eres tú, no tu pareja, a no ser que lo escuchéis juntos, claro. En ese caso, animaos los dos. Si estás soltero o soltera, eres una persona súper creativa que cuando se trata de sorprender a los demás ya sabes que es que lo haces en un pispás, sencillo, y por eso debes disfrutar cada proceso de esas sorpresas con esas personas que estés conociendo y no te precipites imaginando un futuro incierto en tu mente. Tienes que dejar que las cosas fluyan para que todo tome su propio camino, para que todo tome su rumbo definitivo. Para el ámbito energético, tu energía está muy alta. De hecho, permaneces fuerte a pesar de lo que pueda suceder hoy en tu vida, por lo tanto no te dejes derrumbar ni te permitas entrar en un estado de tristeza o melancolía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la humildad. Eres una persona que frecuentemente ve todas las cosas y situaciones desde el lado positivo y no cometes el fallo de estar comparándote con nada ni con nadie. Negativo, ten cuidado con las discusiones. Ten muchísimo cuidado con quien te enfrentas verbalmente porque esas son personas que están acostumbradas a entrar en ese tipo de situaciones, pero tú eres una persona más positiva que no se puede permitir el caer en esos juegos. Y también ten cuidado con lo que comas, con lo que ingieras. Tienes que mantener una buena dieta y no seguir con esos hábitos que a lo mejor les estás dando demasiado la vuelta. Y para el tema de los estudiantes, más paciencia, más paciencia. Es que el estudio es toda paciencia. Sé que ya quieres terminar tus estudios y sobre todo si es una carrera muy larga, ya estás como hasta arriba, ya estás hasta el colmo y no sabes muy bien qué hacer. Pero tienes que ir poco a poco. Y por ejemplo, si no tienes que presentar nada importante en unos días, desconecta este domingo. Desconecta de todo. Tómate el día para ti. No tienes por qué estudiar cada día porque al final te vas a aburrir. Céntrate en estudiar cuando sea necesario, de forma preventiva, por supuesto. Hay que estudiar. Pero el domingo, si no tienes que presentar ningún trabajo mañana, ni ningún informe, ni ningún examen o algo que necesites, pues tómate el día para ti, que te lo mereces, que lo estás haciendo bien, solo que no te agobies. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, feliz, estable, motivador con las cosas que queréis hacer llevándolas al siguiente nivel. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador también, con muchas ganas de seguir creando situaciones que os gusten, que os complementen, que os hagan sentir bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día excelente, con una comprensión maravillosa, sin ningún tipo de miedo, ni duda, ni nada que os limite. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien, el signo de Pisces, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Géminis!